Victoria, qué alegría que estés acá con nosotros en una nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata. ¿Qué se siente? ¿Cómo la vivenciás en un año tan especial? Bueno, maravilloso, por supuesto, en este maravilloso Teatro Auditorium, un teatro provincial, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales que tengo a cargo, dentro del Instituto, con Florencia Saint-Tut, y con nuestro gobernador Axel Kicillof, que tiene la sensibilidad de entender la cultura como una política pública. Bueno, el cine es esencial, hoy tuvimos la apertura de esta edición número 38 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y bueno, nada más y nada menos que con la presencia de nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, la verdad que sus palabras fueron muy alentadoras, comprometiéndose, por sobre todas las cosas, con el apoyo del sector audiovisual, que es esencial para construir nuestra identidad, nuestra identidad como país, nuestra soberanía cultural, con el ministro de Cultura Tristan Bauer, Diana Zaguet, y por supuesto nuestra ministra de Cultura de la provincia, Florencia Saint-Tut. Así que los convoco, vengan a este Festival de Cine, porque el cine es arte, el cine nos invita a soñar, a imaginarnos mundos en donde podemos proyectar una cultura del encuentro, una cultura de la solidaridad, una cultura justamente de nuestros talentos, que a partir de la producción audiovisual de nuestro país se pueden proyectar a todo el mundo. El cine es arte, el cine es vida, y en este sentido, cuando hablamos de vida, esta edición está marcada en los 40 años de democracia, así que justamente en un momento muy crucial de la Argentina, en donde se están debatiendo dos modelos de país, unos que promueven el negacionismo, la cultura del individualismo, del sálvese quien pueda, bueno, nosotros somos el Estado Provincial, junto a Axel Kicillof, junto al Ministro de Cultura Tristan Bauer, y junto a Sergio Massa, que va a ser nuestro presidente para fomentar la cultura del encuentro, la cultura de la solidaridad, la cultura de saber que nadie se salva solo, y que la cultura es el corazón del pueblo. Viva el cine, viva Mar del Plata, vengan al Festival. Nos vemos en el cine.